Buenos días chicas, voy a enseñar como conseguir el trofeo derribado en Stranger Brigadier. Tenemos que derrotar al guardián del templo imponente, esta estatua de Anubis. Para derrotarlo tenemos que dispararle al núcleo que tiene centralmente hasta que le rompamos la armadura. Entonces podremos derrotarlo rápidamente. Así que vamos a por él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Si os ha parecido útil y os ha gustado, dale like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!